Vamos con el Boer, porque el día de la inauguración, el día viernes, se demoró el partido media hora. Nos preguntábamos qué pasaba. Después nos dimos cuenta que el Boer no tenía su uniforme, se dice que no lo hicieron a tiempo. Y esa es una gran irresponsabilidad. ¿De quién? Los peloteros nada tienen que ver porque hoy llegan a jugar y ellos les pasan su uniforme. Alguien que administra el equipo es el que se tenía que mover. ¿Puede ser la publicidad también quizás a última hora? No, no, no. ¿Algún patrocinador fuerte llegó? Te cuento esto. El Boer pidió tiempo para no jugar el fin de semana porque decían que ellos andaban a hacer las latinoamericanas, que habían unos problemas con los dantos porque estaban peleando unos peloteros menores de edad y que vinieron rápido a hacer todo eso y fueron a dar a hacer los uniformes y no se los entregaron a tiempo. Personas andaban con el equipo allá, yo creo que allá se hubo o se tenía que quedar alguien aquí para hacerse responsable de ver lo de las esquelas, la firma de esos peloteros que estaban con los dantos y moverse para hacer ese uniforme rápidamente y que estuvieran listos para jugar el día viernes. Yo creo que para hacer un campeonato nacional como que eso no se hace y mala imagen para el equipo ganador. Lo penoso es que agarraron camisas de las que venden en la tienda del Boer y con chinolas le ponían el apellido y el número. ¡Qué desastre con las uñas, Oscar! Incluso hasta prestaron camisas. Como que fuera cualquier equipucho. Prestaron camisas para jugar así y uno puede ser boerista, pero los errores hay que indicarlos para que esto no se vulgaree el campeonato. Te felicito vos que sos boerista, te felicito. Es que no es correcto esa situación, pero quien es responsable debe de ponerse las pilas en esto.